Las minas antipersona han dejado en Colombia 11.400 muertos, aseguró el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, al declarar tres municipios libres de estos artefactos explosivos, sembrados por los diferentes actores de la guerra. En un país minado, la paz no es posible. Se frenan los cultivos, se frena la inversión, se frena la restitución de tierras, se frena la sustitución de cultivos ilícitos, se frena todo. Las minas antipersonas han afectado a 673 municipios de un total de 1.100, es decir, más del 50% del territorio colombiano de acuerdo con cifras oficiales. Por eso nos propusimos limpiar de minas, limpiar de minas nuestro territorio de aquí al año 2021. Los municipios que fueron declarados libres de minas antipersona son Nariño, Guatapé y La Unión, en el departamento de Antioquia, los cuales se suman a cinco ya libres de esos artefactos. Estamos llevando la tarea inicialmente a 48 municipios que son los más afectados. Pero nuestro propósito es limpiar, limpiar 21 millones de metros cuadrados de los 52 millones de metros cuadrados que tenemos contaminados en el territorio de Colombia. Durante el acto desde el municipio de Nariño, el mandatario agradeció por su labor a la Brigada Desminado Humanitario y a los países que han apoyado este esfuerzo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.